charlie que tú piensas que fue lo que pasó que tú piensas que fue lo que pasó qué pasa y demuestra coña ahí va el invitado ahí va el invitado el invitado va para arriba el invitado no saldrá igual de este monte ahora sube esto ahora que hay un reto aquí un reto charlie cuál es el reto es que nada le cuesta pero sin poner los pies en el piso exacto pero hasta mitad o hasta arriba hasta arriba como era era eso hasta arriba como yo subí con los dos pies arriba con los pies abajo tercer intento tercer intento viene bien dice que va ahora dice que va cuarto intento viene bien me voy al piso ahora sí ahora sí ahora sí matojito viene bien matojito se mato que pasó se mato se mato detrás de mí no puede con la bestia es matojito ¡Suscríbete! ¡La Bambúa! ¡La Bambúa! ¡La Bambúa! ¡Ay, la Bambúa! ¡La Bambúa! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos vivos! ¡Vamos para arriba, hombre! ¡Vamos para el seto, hombre! ¡Vamos para arriba, hombre! ¡Ay, no! ¡Y ahora!